Hola a todos, bienvenidos, feliz lunes. Bien, pues en esta sesión vamos puramente a centrarnos en la luna nueva en Tauro, que se perfecciona mañana martes 11 de mayo a las 8 y 59 horas de la tarde en Europa Central. Entonces, es un evento, en mi opinión, súper beneficioso y que además nos trae muchos cambios. Ya sé que es algo que llevamos trabajando bastante, pero estamos en un año de cambios. Así que esta luna nueva también trae cambios, porque marca el inicio de algo muy importante. Sabemos que la luna nueva es el inicio de un ciclo lunar. Y esta luna nueva marca el inicio de algo muy importante para nosotros, pero que es posible que nos desestabilice un poco. Porque todo aquello que queramos manifestar con esta luna nueva, o todo aquello que digamos que estamos iniciando más o menos alrededor de estos días, nos pide cambios, ¿no? Y son cambios bastante importantes en todos nosotros. No importa en qué casa nos caiga esta luna nueva, son cambios realmente para el colectivo, para todos. Porque implican cambiar, esta luna nueva sobre todo implica cambiar nuestros cimientos, cambiar dónde nos estábamos apoyando para sentirnos estables y seguros, ¿no? Poder cambiar de esta seguridad externa aparente a una estabilidad interna en nosotros, que no dependa absolutamente de nadie más que de nosotros. Pero esta es una transición bastante fuerte y puede sentirse un poquito como una montaña rusa con muchos altibajos emocionales. Muchos de vosotros también me habéis estado escribiendo que os estáis sintiendo así. Así que simplemente decir que es súper normal sentirse incómodos, sentirse intranquilos en estos momentos. Así que dejaros sentir, dejaros sentir incómodos y dejaros trasladar la seguridad a vosotros mismos, a nuestro interior puramente, ¿no? Porque ese es el proceso de transición realmente. Entonces, hay muchos, muchos temas que se me hacen muy interesantes sobre este evento lunar. Algo que desde luego quiero destacar es que esta luna llena, ay, perdón, esta luna nueva abre un ciclo de seis meses que acaba con la luna llena en Tauro el 19 de noviembre. ¿Pero qué pasa? Que esta luna llena de noviembre va a ser eclipse lunar, el primer eclipse lunar de la serie Tauro-Escorpio, en mucho tiempo. Con lo que sabemos que los cambios que vienen son bastante interesantes en temas Tauro y sobre todo que van a tener un impacto muy fuerte a final de año. Estos temas son puramente energía Tauro, energía de nuestros recursos, nuestra seguridad, nuestra estabilidad, nuestro deseo, el valor, la economía, la bolsa, la nutrición, la agricultura. Todos estos temas se van a ver sometidos a muchos, muchos cambios en los próximos meses. Se van a ver sometidos a un gran proceso de independización y liberación. Y ahora os voy a contar por qué para que lo podáis comprender. Bien, pues es que en esta, bueno, esta luna nueva se da con la luna y el sol unidos en el grado 21 de Tauro, unidos a Lilith, la luna negra. Y muy cerca también de donde se encuentra Urano, actualmente el planeta del cambio, el planeta de la innovación, hemos estado hablando bastante de él. Entonces os voy a hablar súper breve de Lilith, porque siento que realmente necesitamos comprender esta energía de Lilith para comprender la energía que trae esta luna nueva, porque a mí desde luego me parece súper fascinante. Y sé de muchas mujeres aquí que les va a resonar mucho la energía de Lilith. Bien, entonces Lilith en astrología no es un asteroide, no es un planeta, no es un astro, no. Es un punto matemático ubicado entre la Tierra y el punto más alejado de la órbita de la luna alrededor de la Tierra. Entonces representa la energía femenina instintiva, la energía femenina oscura que complementa a la energía lunar, por eso se la conoce como la luna negra. Entonces en las historias más antiguas, sé que hay muchas versiones de esto, pero en las versiones más antiguas sobre la creación se dice que Dios creó a Lilith y a Adán a la vez a su imagen y semejanza. Y Lilith encarnó una energía muy rebelde de una gran libertad, de una mujer que no quería subordinarse a nadie, no quería subordinarse a Adán, ¿no? Con lo que decide abandonarle e irse a experimentar con su cuerpo y con su libertad, disfrutando mucho de la vida que le había sido concedida, disfrutando mucho de esa encarnación, ¿no? De estar en carne y hueso. Y en astrología se estudia este punto matemático y se interpreta con la energía de Lilith, que es una energía de gran placer, de independencia, de libertad, de rebeldía. Es una energía de no me voy a someter a nada ni a nadie. Es una energía súper libre que no conoce las normas, una energía femenina muy fuerte. Entonces esto nos dice cómo esta luna nueva inicia un ciclo de una gran independencia, de una gran revelación contra temas tradicionales, temas establecidos, como puede ser perfectamente el matrimonio tradicional que nos, digamos, que nos daba seguridad, no es una persona que nos da seguridad. Puede también ser un sueldo estable en un trabajo que no nos acababa de gustar, pero nos daba estabilidad, nos daba economía para sobrevivir, ¿no? Así que esta luna nueva, obviamente, con una energía tan de Lilith, tan protagonista, ¿no? Nos va a conectar con un aspecto de nosotros mismos, de una gran independencia, que nos va a pedir cortar con todo lo que ya nos resuena con nosotros, cortarlo con lo que nos daba seguridad, pero no acababa de resonar con nosotros, ¿no? Porque Lilith nos da esa fuerza de empoderamiento, de poder ver nuestro valor. Y sí, aunque Lilith encarna una energía femenina, absolutamente todos, siendo hombre y mujer, la tenemos dentro, esta energía. Y es una fuerza que nos pide una conexión con nuestra magia, con nuestra magia interna maravillosa. Nos da como esa energía para poder ir a por lo que deseamos con conciencia, con seguridad, creando una nueva estabilidad en nosotros porque valoramos nuestra energía, valoramos nuestra libertad y miramos al futuro con fuerza y con confianza. Pero vamos a ver que realmente lo que vamos a estar valorando mucho es la independencia y la libertad, que es un derecho humano, por supuesto, ¿no? Pero vamos a ver que lo vamos a estar... Va a ser algo muy valorado. Bien, otro evento sumamente fascinante esta semana es que Júpiter, que es el astro más grande del Sistema Solar, sí, junto con Saturno, Júpiter entra en la constelación de Piscis, el 13 de mayo. Es una breve visita. Solo llega hasta el grado 2 de Piscis. Y se queda hasta el 29 de julio porque Júpiter va a retrogradar de vuelta a Acuario y volverá a entrar en Piscis en diciembre. Ya expliqué lo que era la retrogradación de un planeta en astrología en la sesión anterior, así que podéis revisar eso si no. Entonces, Júpiter es el representante tradicional de Piscis. Entonces, Júpiter... Antes de que se descubriera Neptuno. Entonces, Júpiter cuando se encuentra en Piscis está muy cómodo, ¿no? Y además, actualmente, Neptuno, que es el representante moderno de Piscis, también está en esta constelación, con lo que todos los temas piscianos, sobre todo aquí si tenemos algunos pisciis, todos los temas piscianos se van a ver súper magnificados. Entonces, donde tengamos a Piscis en nuestra carta, sobre todo en los dos primeros grados, lo vamos a ver expandiendo esa zona y trayéndonos un súper despertar de conciencia. Es una energía... Yo la verdad es que estoy fascinada. Tengo muchas ganas de Júpiter en Piscis. Entonces, Piscis es la energía de la espiritualidad por excelencia, realmente. Es la energía del mundo idílico, del mundo místico. Es la energía del mar, también. Es la energía del mar infinito, que nos devuelve a todos a la unidad. Es una energía muy bonita, y que cuesta mucho comprenderla con la mente, desde luego. Porque es la energía del amor incondicional, de la energía que no se puede poner en palabras. Así que nos vamos a ver mucho trabajando el amor como un estado de conciencia en este tiempo. Desde luego, sobre todo a partir de diciembre, que Júpiter ya entrará en Piscis para transitar la constelación entera. Pero ahora hace solo una visita exprés. Pero ya esta visita exprés nos va a dar la tintada de lo que vamos a estar experimentando en 2022. Pero sí, desde luego lo vamos a sentir muchísimo. Y recordemos que Júpiter es el planeta de la expansión, con lo que ahí donde está, lo expande. Expande todos esos temas. Y ahora, estando en Piscis, desde luego vamos a ver muchos eventos de agua. Muchas aguas. Desde luego temas marítimos, temas de la fauna marina, etc. También es un momento en que vamos a ver la espiritualidad volviéndose algo imprescindible. Es como un despertar de conciencia súper bonito. Y todos los temas de desarrollo de la intuición, de recordar vidas pasadas, va a ser algo muy activo en nosotros. Porque Piscis es la energía de lo que traemos de encarnaciones anteriores. Así que ahí vamos a tener un gran despertar, una gran iluminación. Y también esta luna nueva en Tauro inicia la temporada de eclipses. Y a final de mes, el 26 de mayo, tenemos un eclipse lunar en Sagitario, eclipse de luna llena, que también nos va a revelar muchísimos temas en cuanto a nuestro aprendizaje evolutivo. Y va a sacar muchas noticias, muchísima información importante a la luz. Pero hablaremos de esto la semana que viene para que no sea tanta información de golpe. Bien, pues en la meditación de hoy vamos a hacer un pequeño ritual de luna nueva. Vamos a escribir nuestras intenciones y puramente vamos a sentir qué es lo que queremos manifestar en estos momentos que resuene con nosotros de todos los temas Tauro que hemos estado hablando en esta charla. qué es lo que queremos manifestar, qué es aquello que queremos que nos dé seguridad ahora, que no dependa de nadie más que de nosotros. Y vamos a conectar con la energía de esta luna nueva en Tauro que nos ayuda muchísimo a manifestar lo que queremos iniciar ahora en nuestras vidas, siendo sumamente coherentes y respetando este nuevo ser que están haciendo en nosotros más libre, más independiente y más fuerte que nunca. Bien. Pues vamos a irnos relajando y vamos a confiar. Vamos cerrando los ojos y vamos empezando a llevar nuestra atención hacia adentro. Vamos sintiendo la energía de todos los que estamos aquí. Vamos sintiendo la fuerza que nos une a todos. Vamos sintiendo nuestras ganas de libertad. Nuestras ganas de volar, de ser libres. Vamos a sentir la conexión libre que nos une a todos. Nuestra energía libre que nos ha traído a esta sesión, a esta meditación. sentimos la fuerza de todos. Y escuchamos a nuestro cuerpo y empezamos a sentir sus vibraciones. Su cosquilleo por todo nuestro cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. sentimos como nuestro cuerpo se activa y nos ayuda a conectar con la energía de la tierra, con la energía de la materia. y como siempre vamos a empezar esta sesión llevando nuestra atención al centro galáctico, un punto en el centro del cosmos que contiene el potencial y sabiduría infinita. Y sentimos como desde este punto desciende un canal de energía que va hacia nuestra coronilla y la traviesa iluminando así nuestro chakra corona y toda nuestra cabeza llegando así también a nuestra glándula pineal activando nuestro tercer ojo ayudándonos a ver y a comprender y poco a poco sentimos como esta energía abre paso por nuestro canal interno atravesando nuestros centros energéticos llegando ahora a nuestro chakra laringeo activando nuestra capacidad de expresarnos y de hablar nuestra verdad y sentimos esta energía tan mágica llegando ahora a nuestro corazón activando y abriendo nuestra capacidad de amar a otros y de amarnos a nosotros mismos incondicionalmente y empezamos a sentir cómo se activa este centro y cómo nos conecta con la frecuencia del amor y sentimos ahora como esta energía sigue descendiendo llegando ahora a nuestro plexo solar iluminando iluminando nuestra confianza en nosotros mismos y nuestra confianza en la vida y sentimos como esta energía sigue descendiendo sin pausa una energía una energía inteligente que sabe por dónde tiene que ir a dónde tiene que llegar llegando así ahora a nuestro sacro nuestro centro emocional iluminando limpiando cualquier emoción que haya podido quedar enquistada en este centro y sentimos como esta energía sigue descendiendo llegando ahora a nuestro chakra raíz activando nuestra energía de acción de generación y sentimos como esta energía se divide simultáneamente por nuestras dos piernas y empieza a descender pasando por nuestras rodillas y llegando a nuestros tobillos y a nuestros pies relajándolos y ayudándoles a entrar en contacto con la tierra y vamos a sentir como esta energía atraviesa la planta de nuestros pies y desciéndonos y desciéndonos sin ningún esfuerzo atravesando todas las capas de la tierra hasta llegar a su centro manteniéndonos en eje entre el cosmos y la tierra haciéndonos canales canales de luz y de energía entre el cielo y la tierra y ahora y ahora en este estado vamos a sentir las intenciones que acabamos de escribir no vamos a repasarlas mentalmente vamos a sentir la energía que acabamos de plasmar en un papel vamos a sentir la energía de lo que queremos manifestar y vamos a sentirnos como si eso ya estuviera manifestado vamos a sentir esa plenitud esa gratitud y esa felicidad de haber logrado eso que tiene tanto valor para nosotros y la clave está en sentir en sentir la fuerza que tienen las palabras que acabamos de escribir la fuerza que tienen nuestras intenciones y la fuerza que tenemos todos juntos para manifestarlas y nos permitimos sentir ahora esta energía que vibra por todo nuestro cuerpo que nos llena de una gran valoración porque damos valor a nuestra energía damos valor a nuestras palabras a nuestra Disfrutamos de todo lo que estamos sintiendo ahora. Esa fuerza, esa felicidad, esa plenitud de haber logrado aquello que queríamos ver manifestado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora, todo esto que estamos sintiendo, toda esta energía que ha generado en nosotros nuestras intenciones, vamos a descenderla por nuestro canal, poco a poco. La vamos descendiendo desde donde se ubique ahora en nuestro cuerpo, por nuestro canal y las raíces energéticas hacia la Tierra. Y sentimos como poco a poco la Tierra va recibiendo esta energía que contiene el poder de nuestras intenciones. Y sentimos como la Tierra recibe esta energía. Y confiamos plenamente en que el proceso ya ha iniciado. Porque la energía de nuestras intenciones ya ha entrado en contacto con la materia. Y ahora para acabar la sesión vamos a llevar nuestras manos al corazón si así lo sentimos. Y vamos a terminar esta sesión con un acto de agradecimiento. primero hacia nosotros mismos. Aquello que sintamos que nos hemos de agradecer. Y ahora un acto de agradecimiento hacia todos los que estamos aquí por evolucionar de la mano cada lunes. Gracias. Y por ceder vuestro amor, vuestra luz y vuestra fuerza para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento. Gracias. 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 Gracias.